Bájale maestro Me eché el último trago, bájale El último trago Ya contigo Te doy una buena suerte Te lo doy Que si te lo doy Si Si Es que tu no lo juegas Tu no lo juegas Juegalo 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 Saliu entre 7 Saliu 03 Juegalo El 100 El 100 Juegalo 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 Gracias.